Nieta de Pascual Alba, hija de Irene Alba, sobrina de Leocadia Alba, hermana de Irene Cava Alba y, por tanto, tía de los hermanos Irene, Julia y Emilio Gutiérrez Cava, miembro de una larga dinastía de actores. Su versatilidad le permitía interpretar tanto papeles cómicos, por los que es más recordada, como personajes dramáticos. A los 12 años debutó como actriz en el teatro en la obra La Duquesa. Su primera película fue El crimen de la calle de bordadores en el año 1946.